Amigos de Amos Deportes, estamos ya en las proyecciones, jornada 8 de esta clausura 2020, presentadas a ustedes por Runza Autopartes junto a Aldo Medina, Luis Varaldi, hablar de este partido de felinos, de universitarios, de equipos que ha dirigido el Tuca, de todo esto, Tigres de local ante Pumas, dos datos rápidos, Tigres está teniendo una temporada horrible, sin duda, son cuatro derrotas, de visita, pero de local, dos triunfos y un empate, o sea, es otro equipo jugando en el Volcán, que de visita, partidos en el Volcán, Pumas venía invicto, venía super líder, y dejaron escapar un triunfo ante Morelia en Ceú, y ahora se le viene un calendario bastante complicado a Pumas, así que veamos cómo va a responder a esto, Juan, ven Tigres, reciben a la América y visitan a León, son los tres siguientes partidos de Pumas, así que, importante para Pumas, jugar esta parte del calendario como puedan, ¿no?, y sacar puntos en donde puedan, entonces, creo que un empate sería super valioso de este partido. Pues mira, bien lo comentas, el conjunto de Tigres, de sus últimos cuatro partidos, tres derrotas, todas de visita, Sí, todas de visita, todas de visita, ha perdido, ha perdido todos sus partidos. Hasta en CONCACAF, pues no se compre, jugó. Sí, también igual jugó ahí con el Alianza en el partido de ida, perdió en El Salvador, y este, y bueno, pero pues lo único positivo, tú ya lo dijiste Luis, es jugando en casa, dos victorias, un empate, la última victoria fue ante el conjunto de las Chivas, y además, creo que un equipo del Tuca, pues que ya se durmió de más, sí nos acostumbraba este Tigres empezar de una manera floja los torneos, pero ya la jornada 8 y no despierta este equipo, creo que ante Pumas... Y a mí, y a mí eso de que decimos siempre, y lo hemos dicho desde que estamos haciendo proyecciones, no, Tigres va a despertar, va a despertar, y puede que sí despierte, pero este año, o este torneo, ya han tenido partidos contra rivales importantes, en América, Cruz Azul, ahora se veían Pumas, sí, a Chivas sí pudieron derrotar, pero a la América y a Cruz Azul perdieron ante esos equipos, entonces, porque Pumas, al menos Tigres nos tiene acostumbrados a jugar los partidos grandes, de alguna manera, con mucho más ganas, ¿no? Sí, ya después perdían con el Toluca, o con el Cholos, o ahí en un partido raro, pero este torneo ni siquiera contra los equipos a los que tú dices, marcas en el calendario, y dices, a estos les tengo que ganar, no han mostrado su mejor fútbol tampoco, entonces, eso es lo preocupante de Tigres en este torneo. Y enfrente tienen a un conjunto de Pumas, que, a mi opinión, pierde desafortunadamente ante el Morelia, se merecía el empate, pero bueno, al final pierde el invicto, una dolorosa derrota, pero Michel está haciendo un estupendo trabajo, lo mantiene en la parte alta de la tabla, creo que ante Tigres va a ser complicado, y va a poder sacar un punto, pero no veo la victoria de Tigres o de Pumas, sino un empate. Exacto, te vas a un empate, yo creo que sería un gran resultado para Pumas, sacar un punto del volcán, por lo que te dije al principio, tiene un calendario muy, muy complicado, viene una derrota. Y Tigres obligado a ganar. Sí, entonces yo creo que puede ser un partido interesante por eso, porque yo creo que Tigres va a salir con todo, va a buscar un triunfo que demuestre a sus aficionados, que sí tenemos un plantel para pelear, nada más no hemos estado jugando bien, pero aquí estamos, estamos presentes, yo sí me voy por un triunfo de local, creo que gana Tigres, a pesar de que Pumas va a ser un gran rival en este partido. Pues yo me voy con un empate, mira, Tigres, si fuiste, aventado, aventado. Si fuera en Ceú, sí hubiera cambiado mi proyección, pero siendo en el volcán, creo que le doy el beneficio de la duda. Muy complicado ganar en el volcán. Sí, entonces, creo que tú dices este dato casi todas las veces que decimos a Tigres, que no pierden desde no sé cuándo. Es como dos derrotas en el último año y medio. Exacto, entonces es un equipo prácticamente invencible en Nuevo León, pero bueno, yo me voy con el local Tigres, Aldo dijo, va con un empate. Así que gracias por acompañarnos en esta predicción, y sigan viendo los videos de VamosDeportes.com para mucho más. La mejor atención y el mejor servicio para el mantenimiento de tu automóvil lo encuentras en Runza, Autopartes. Claplos.